Hola a todos, bienvenidos al canal, a esta entrega de 15 de abril de 2022. Es para comunicaros que en unas dos semanas tendremos a don Laureano Uviña en el canal. Haremos una charla-entrevista sobre lo que fue un poco su vida y los entresijos que él conoce en los mundos donde se vio envuelto y podremos ver un poquito más la realidad. Lo mismo que observamos la realidad en el expediente Royuela, de cómo se trafica, de cómo se cometen crímenes, de cómo se cometen amaños de sentencias, de cómo actúa la justicia, de qué son los aparatos de poder, de quién es el que permite las cosas. Entonces, bueno, contaremos con una persona que fue involucrada en temas de narcotráfico, como la operación Nécora u otras, y precisamente una operación donde pudo desmontar la Laureano, es decir, con más de 300 testigos me ha estado contando. He estado hablando con él y él tiene a bien, ha sido un placer para mí venir al canal. Al parecer él tiene un canal de YouTube que se llama, vamos a ponerlo, Laureano Oviña, y tiene una temática que es desmontando fariña o algo así, donde viene a hablar a la gente, al público, él tiene mucho que contar. Aquí todos tenemos un pasado y también este señor, pues bueno, la justicia lo ha justicido demasiado, porque me ha dicho que ha estado casi 30 años en prisión o no sé cuántos. Es decir, estamos hablando de una barbaridad de tiempo, este señor no debe nada a la justicia, todo lo contrario. Y bueno, tiene aquí su canal, como estáis viendo. Entonces, es muy interesante ver la óptica de Laureano, todo lo que nos pueda contar, todo lo que le hizo Garzón, por ejemplo, Garzón empieza a aparecer ahora en el expediente Royuela, es pareja de Dolores Delgado, hemos visto cómo se la llevaba en una silla de ruedas a Santo Domingo, o a Puerto Rico, o no sé dónde, donde precisamente hay una sucursal del banco donde Dolores Delgado recibió el dinero para trabajar para la organización criminal narcoterrorista que tiene varios ministros en el gobierno, como la narcoministra Margarita Robles, o ahora también Marlaska, ha fichado por 20 millones, cuyo dinero se lo ha entregado a su pareja. Y Mena le dice a Robles que es un mirlo el que tiene, que lo aproveche. Bien, contaremos con la óptica de Laureano y veremos, bueno, si hemos visto corrupción en las altas esferas, veremos en otros mundos qué sucede y cómo juegan, cómo juega el Estado. A un juego que luego ellos venden por la prensa como les da la gana. A fin de cuentas, vivimos ya en una sociedad, por ejemplo, donde las asociaciones de consumo de hachís están permitidas. Yo lo compro ahí, o sea que... Bueno, será interesante analizar la historia de Laureano, tiene mucho que contar. Entonces, nos podrá hablar mucho de lo que le hizo Garzón, de jueces concretos, de operaciones concretas. Tendremos una persona con total credibilidad, es decir, él no tiene por qué ocultar nada, ni tiene pelos en la lengua. Ha publicado libros y tiene su canal, con lo cual él está dispuesto a dar la cara. Lo mismo, pues, que yo aquí en su momento, pues, doy la cara por lo que hice o que yo nada hice. Bueno, algo hice, pero bueno, yo y mi padre contando toda la historia del expediente Rollovela, contando nuestras vidas también. Laureano también es una persona que ha tenido que hacer lo mismo, contar la verdad, porque si no, aquí unos son los malos y otros son los buenos. Y los buenos no son tan buenos ni los malos son tan malos. Entonces, entre el bueno y el malo no se sabe nada. Será interesante contar con Laureano, hemos estado un rato hablando, ha sido muy amable, una persona abierta, fácilmente me ha recibido, ha sido un placer. Y hemos quedado que dejamos pasar fiestas y preparamos a ver como todo lo que es la comunicación para empezar, pues, unas charlas para hablar de lo que fue su vida, los procesos en los que se vio envueltos y, en la medida de lo posible, buscar una conexión con el expediente Rollovela. Así que tenemos para, de aquí unas dos semanas, unas interesantes charlas con don Laureano Oviña. Desde aquí, como siempre, se ruega adelante y difusión.